Muchísimas gracias compañeros en estudios, me encuentro desde Senaos, Copeco. ¿Cómo va a estar el clima durante estos días? Recordemos que todavía hay muchas personas, muchos hondureños que están disfrutando de sus vacaciones. ¿Hay frente frío en el país o no? Sí, muy buenas a todos los televidentes, siempre es un placer atenderles aquí de Senaos, Copeco. Prácticamente, licenciada, vamos a estar continuando siempre con esa tendencia, esas temperaturas bajas por la mañana, un calentamiento leve al mediodía y nuevamente por la noche vuelven las temperaturas a refrescar. Esas condiciones las vamos a estar teniendo 2, 3, 4 de enero. Es posible, es posible, está en posibilidades de que un frente frío que se encuentra en el centro de México para el 5 o 6 de enero aproximadamente, estaría descendiendo muy cerca de Guatemala, acercándose un poquito al territorio hondureño hasta los momentos, pero estamos monitoreándolo, estamos dándole seguimiento. Como le menciono, es un frente frío que no tiene muchas características fuertes, prácticamente de manera débil, pero siempre, en cualquier manera, vamos a estar informando al pueblo hondureño si este frente logra descender hacia el territorio centroamericano. ¿Todavía no finaliza la temporada fría en todos estos sectores y sobre todo Centroamérica? Sí, recordemos de que la temporada fría comienza desde el 1 de diciembre y finaliza entre la primera y la segunda semana de marzo, así que nos queda enero, nos queda febrero todavía de que tengamos estos fenómenos fríos, no descartamos de que para los siguientes meses estemos con temperaturas bajas, pero prácticamente lo más cercano, lo más cercano que estamos teniendo es ese frente frío que está en el centro de México y le estamos dando seguimiento. Muchísimas gracias a las personas que están de vacaciones, todavía pueden disfrutar y si sienten ustedes que las temperaturas bajan o que se vuelven altas, también tienen que estar con cuidado para las personas adultas mayores, para los menores, siempre andar un abrigo, siempre andar una sombría por cualquier cambio de clima que existe en el país. Mis compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.